Hace muuuchos años cuando GTA V no salía a la luz, Rockstar Games solía sacar juegos regularmente, dándonos excelentes títulos como GTA San Andrés, Manhunt, The Warriors o el GTA en la escuela llamado Bully. Aquí controlamos a Jimmy, un adolescente gringo promedio, pues este es grosero, verguero, pelón, antisocial y cínico, presentándonoslo en una cinemática en la cual vemos como su madre lo deja un año en Bulwark, pues esta se va a ir de luna de miel con el nuevo padrastro de Jimmy, recibiéndonos al poco tiempo el director que sin dudar nos dice cortesmente la escoria humana que somos y que nos vayamos al dormitorio de los chicos para ponernos en uniforme, haciéndole caso a este solo para encontrarnos a distintos bravucones afuera del dormitorio para que nos pongan la primer putiza de nuestro ciclo escolar. Saliéndoles mal el chiste, pues Jimmy les pone tremenda verguiza hasta que sale el bravucón mayor a imponer respeto, siendo salvados por uno de los profesores que iba pasando por ahí, yéndonos ahora sí a colocarnos el uniforme no sin antes conocer a Gary, un escuincle maquiavélico con TDAH que nos ofrece su más sincera amistad, aceptándola más a huevo que otra cosa para ahora sí ponernos en uniforme. A lo que una vez nos lo ponemos llega Pete, un chico que es menospreciado por Gary, dándonos ambos una charla que realmente vale madres pues Jimmy les dice que se vayan al carajo y lo dejen tranquilo. Empezando después de eso, el juego como tal en donde haremos lo típico que hacíamos en la secundaria, conocer a los grupitos de estudiantes entre los cuales están los ñoños, los ricachones, los moteros y los mamados, besar gordas, tomar clases de química, inglés, matemáticas, biología, aprender técnicas de lucha gracias a un vago, sobrevivir al bullying, ayudar a los gorditos y hacer bromas de Halloween. Pasando así diversas misiones hasta que a Gary se le ocurre adueñarse de la escuela, diciéndole a Jimmy ya no puedo hacer más pendejadas, no quiero que me expulsen de otra escuela, cediendo de igual forma al poco tiempo solo para descubrir que el gran plan de Gary en realidad era una traición, pues este hace que el abusón más monote y cabrón llamado Rosel pelee contra Jimmy, diciendo Gary que Jimmy le tiró mierda a su madre para provocar una épica pelea entre los dos, ganando al final Jimmy para ver como Gary nos tira caca y nos deja en claro que nunca fue nuestro amigo, viendo a su vez como Jimmy le dice a Rosel que él nunca dijo nada acerca de su madre y que deje de andar jodiendo a Pete, a él y a todos los débiles. Pasando posteriormente a otra escena en donde vemos a Jimmy hablar con el director y ver como uno de los niños ricos le ofrece entrenar box en su gimnasio, valiéndole choto a Jimmy esa propuesta, pues este va a ayudarle a la cocinera a hacer algunas compras para la comida ensalubre de la escuela, viendo en este punto que ya no solo daremos vueltas por la escuela, sino que ahora podremos salir por todo Bulwark y conoceremos a los ricachones, los cuales le piden ayuda a Jimmy ya que estos quieren vengarse de un profesor tirándole huevos a su casa, valiendo madre dicha ayuda al poco tiempo por Gary, pues este les comienza a decir que Jimmy dijo cosas acerca de su familia, empezando así una putiza estudiantil para que posteriormente Jimmy pueda escapar y comenzar una serie de misiones en donde tanto ayudaremos a los adultos cochinos a robar braguitas, o bien matar una planta para el profesor de química, como buscar la forma de que los ricachones respeten a Jimmy, encontrando dicho respeto al mero estilo gringo, pues Jimmy se madre al campeón de boxeo que estos tenían y de paso a los mismos ricachones, ganándose así el respeto de estos, llegando posteriormente a todo eso, la navidad, en donde no solo recibiremos un regalo de nuestra madre, sino que también ayudaremos a la cocinera a encontrar el amor, a la maestra de música a salvar la navidad, y hacer que un santa borracho logre tomarse fotos con niños para ahora empezar a relacionarnos con el líder de los moteros, John, el cual nos pide que investiguemos a su novia, pues este tiene sospechas de que anda de zorra con otros tipos de la escuela, resultando ser que efectivamente anda de piruja con más de uno, ayudando así a Johnny a madrearnos a sus pretendientes y de paso robarle también a la vieja, pues después de unas carreritas Jimmy se cuquea machina a Johnny, ya que este le entra con toda su novia, haciendo así que esta le pida ayuda a Jimmy para sacar sus cosas del edificio abandonado en donde está toda la banda motera de Johnny, vergueándose así a todos para volver a cuquear a Johnny, haciendo que este se recontraemperre al grado de cantarle un tiro a los ricachones, así, tal cual, creando una disturbia estudiantil por una zorra hasta que Jimmy le pone una chinga a los moteros para que lo lleven hacia Johnny, llegando este al poco tiempo nada más para darle un zap a Jimmy y comenzar una huida de la policía, librándonos de estos al poco tiempo solo para caer en una trampa de los moteros, empezando así una pelea entre Johnny y Jimmy en donde nos ayudará a Pete para salir victoriosos y dejarle en claro a Johnny que no queremos a la golfa de su novia, sino que deje de joder, pasando así a otra escena en donde vemos hablar a Pete y a Jimmy hasta que los mamados tumban a Pete, encabronándose Jimmy al grado de saber quiénes serán sus próximas perras, comenzando así su plan en donde Jimmy buscará tener la ayuda de los ñoños a su estilo único, a punta de chingadasos, accediendo así Ernest, el líder de los ñoños, a ayudarlo, teniendo que hacer distintas tareas como fotografiar cochinamente a la líder de las porristas, salvar a los ñoños de la casa de la risa, defender el observatorio de los mamados por las fotos cochinas, joder a la mascota de la escuela para robarle el traje, bailar con el traje y mear en sus bebidas para arruinarles el gran juego, quitándose así la máscara a Jimmy después de tremendo desmadre para demostrar los tremendos huevos que se carga y empezar una pelea contra ellos en medio del campo de fútbol, ganando así al poco tiempo no solo la pelea, sino en respeto de todos, pues después de todo eso pasamos a una escena en donde vemos como Jimmy aumenta su narcisismo y es amado por todos, durándole poco el chiste, pues entre unos jajajas, jijijis le dicen los líderes de las bandas que debería dejar alguna marca en el ayuntamiento del pueblo, tomándoselo Jimmy tan literal al grado de pintar el mismo ayuntamiento para tomarle una foto posteriormente, provocando así que todas las bandas se recontraemperren con él, cosa la cual no tiene ni un choto de sentido, pues estos mismos lo incitaron a ser tremenda pendejada, diciéndonos Pete una vez regresamos a nuestra habitación que todas las bandas quieren pelear entre sí, creyendo a su vez que Gary está detrás de todo esto, viendo a su vez después de eso como toda la escuela se va lentamente a la mierda, pues aparecen ratas en la biblioteca, el gimnasio se incendia, encierran a Johnny en la casa de la risa adulta y roban los trofeos de boxeo de los ricachones para quemarlos, arreglando Jimmy cada una de esas situaciones, viendo que todas esas cosas fueron provocadas por los malotes, una banda de ninis desquacerados que quieren joder la escuela por joder, sin más, conociendo en este punto a Zoe, una chica que fue expulsada de la academia Bulbor por el profesor Burton, el mismo cochino que le pidió braguitas de estudiantes a Jimmy, ayudándole así Jimmy a Zoe para vengarse del viejo cochino tirándolo de un baño público, haciendo así que por un momento se relajen las cosas con los ninis, valiendo madre al poco tiempo todo eso por Gary, pues este le dijo cuanta mierda al director y fue de chona decirle que fue Jimmy el que hizo el graffiti en el ayuntamiento, haciendo así que este expulse a Jimmy de la escuela, manteniéndolo en su cuarto únicamente porque su madre sigue de crucero, quitándole así la posibilidad de seguir entrando a clases y portar el uniforme, pasando así a otra escena en donde vemos a Jimmy hablar con Pete y ver como estos dos perdieron todo respeto, pues hasta uno de los ñoños los trata de pendejos, no dejando Jimmy y Pete las cosas así, pues van a ir por el líder de los ninis para ver por qué hicieron todo ese desmadre en la escuela, no siendo estos imbéciles para ir solos, pues Jimmy dice que necesitan refuerzos a alguien grande y que aún no lo odie, yendo así por nada más y nada menos que por Russell, el cual sin problema alguno accede a ayudarlo siempre y cuando pueda destruir cosas, viendo al poco tiempo como eso era muy literal, pues una vez llegan a la base de los ninis este se tira de lleno a la barricada para explotarla a la verga, llegando en este punto Zoe para ayudarnos a llegar hasta el líder de los ninis, pues esta nos va diciendo que tenemos que hacer y distraer a los ninis cachondos una vez lleguemos a una planta química, entrando así al poco tiempo a esta para ver a Edgar, el líder de los ninis y romperle su madre, diciéndonos este posteriormente por qué hizo todo el desmadre en la escuela, resultando ser que Edgar odia esa escuela porque sus padres no podían permitirse mandarlo ahí, diciéndole Gary que harían que todos pagaran por no haberlo dejado entrar, emperrándose Jimmy una vez escucha eso, ofreciéndole a Edgar venganza por todas las mierdas que dijo Gary, accediendo así este y ganándose Jimmy el respeto de todos los ninis. Pasando así a otra escena en donde al parecer a Jimmy ya no le importaba mucho la escuela, pues este viene directo a Zoe para decirle que la ama, diciéndole esta que no diga mamadas porque en la escuela todas las bandas están madreando las unas con las otras, dejándose Jimmy a Zoe para ir rápidamente por Russell, salvando a este de la policía para ahora ir a la escuela y encontrar a Edgar para parar toda la anarquía de la escuela de la forma más realista posible, a punta de vergasos, pues tanto Jimmy y Russell van de sitio a sitio poniéndole una putiza a cada líder de cada facción, encontrándose después de tantos madrazos a Edgar, pidiéndole a Jimmy que salga y trate de controlar a todos afuera, accediendo a este y ver posteriormente como uno de los monitores le quita las armas a Jimmy, defendiéndolo Russell alejando a los monitores para aparecer después de todo ese desmadre nada más, y nada menos que Gary para empezar una épica persecución en donde Gary no deja de tirarle mierda a Jimmy, acorralando a este después de un tiempo para ver como Gary le tira más caca al Jimmy al grado de insultarle a su madre y hacer que este se recontra en perre para empujarlo y empezar así la última y épica batalla que todos estaban esperando, a lo que después de unos cuantos vergasos y rematar con una patada en los huevos, estos caen convenientemente en la dirección en donde el director escuchó todo y expulsa de una Gary, Bully vuelven a aceptar a Zoe en la academia, Pete se vuelve jefe de monitores y a la madre de Jimmy no le dirán un carajo porque Jimmy jamás fue expulsado, terminando así Bully con Jimmy y Zoe dándose un caldote con toda la escuela apoyándolo y respetándolo una vez más, viendo así el final de uno de los mejores, que es que digo de los mejores, el mejor perro juego de Rockstar y quien diga lo contrario, tanto él como Rockstar se pueden ir a chingar a su... ¡Gracias!